Comenzó el jueves 2 con la apertura del festival en Puerto Madryn con la compañía César Beríe, Ítalo Argentina. Nos sorprendió gratamente la concurrencia, la participación tanto de Trelew, de Madryn y bueno, las funciones de Rawson también esperamos la misma convocatoria. Hoy en la escuela nueva de Trelew, maravilloso, comenzamos un lunes increíble. Luego en la escuela del Sol, hoy estamos presentando el espectáculo de Edurme Rankin de España y la llave maestra de Chile. Así que más que felices con los niños a pleno, prestando una atención maravillosa con una obra que realmente sensibiliza a grandes y a chicos. Y toda esta semana, lunes, martes y miércoles se van a presentar espectáculos en escuelas entre dos y tres funciones diarias. Se pueden enterar en la página del Facebook, Festival Internacional La Patagonia y el Teatro. Festival Internacional La Patagonia y el Teatro, ahí van a fotos. Está la programación de Trelew y la programación de Puerto Madryn. En el Café Verde pueden conseguir entradas anticipadas, que es al lado del Teatro Verde. Son 16 días de fiesta teatral, 9 grupos diferentes, 14 obras diferentes de teatro, 40 funciones en total. Barber, funciones gratuitas, funciones a la gorra. Hay talleres gratuitos, talleres a la gorra. Así que bueno, hay que enterarse, entrar al Facebook, Festival Internacional La Patagonia y el Teatro. Y bueno, y todo esto es gracias a todos. A las escuelas, a los comercios, a los sponsors, a la prensa que nos apoya todo el tiempo. Canal 12 está siempre presente. ¡Gracias! 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 Gracias.